Hola muchachos, voy a la casa, estoy llevando un mandado, como fui a la carnicería, hoy se cumple un mes, hoy 5 de marzo se cumple un mes, desde que este güey me dejó. Nada más, estoy grabando esto para, ahí voy, para decirme a mí misma, ya pasó un mes, lo lograste, pasó un mendigo mes, no tarda en pasar otro mes y otro mes y ya ni por aquí vas a pensar este pendejo. Ya pasó un mes, estoy orgullosa de mí, pudiste pasar ese mes con mucho sufrimiento, con mucha lloradera, pero ya pasó un mes, entonces, lo lograste mujer, lo lograste. Buenos días, estamos entrando muchachos, estamos entrando aquí a la casa. Pero sí, ya pasó un mes, lo logré. Muchachos, estamos grabando, he estado grabando todo el rato, estuve cocinando, grabando, limpiando, y ahorita estoy súper, súper cansada. Ya me doy la mano de estar poniendo títulos, tags, todo, absolutamente todo, es horrible, es horrible. Pero bueno, estamos ahí poniendo toda la información ahí en la computadora y estoy subiendo video tras video tras video y haciendo cortos y tiktoks y haciendo todo un desmadre. Haciendo todo un desmadre. Pero bueno, vamos a ver qué más nos trae este vlogcito, muchachones. Muchachones, ahí está mi gato, dormidote, estiradote, en la cama de mi niño. Que ahora es mi cama, porque ahí me estoy acostando con él, pero ahí está mi gato, tan bello. ¿Por qué estás tan bello, bebé? ¿Por qué estás tan bello? Y entonces estamos en el en vivo, muchachones, pero no tenemos a nadie por aquí, está muy, muy solo. Llevamos ya una media hora por aquí. Pero sí, aquí andamos en el en vivo, muchachones, esperando a que vengan más personitas. Muchachos, acabo de terminar mi en vivo y no les digo que voy a ver una película para no llorar, nada más para no llorar. Voy a estar viendo una película para distraerme, entonces, esta le encantaría a mi esposo, muchachos. Es para patinar. Este morro, este morro es dueño de una marca de tablas, de una marca de patinetas, famosísimo. Y tiene su propia historia, wow, me encantaría. ¿Sabes qué? Necesito verla, pero, este, mi esposo y yo nos conocimos patinando, nos conocimos y siempre nos la pasamos patinando. Y él me ayudó a escoger mi primera tabla y, ay, qué recuerdos. Entonces, quiero verla, pero, pues, no sé, la voy a verdar. Ya la guardé, pero igual escojo otra película porque qué tal si lloro y no quiero llorar. Entonces, estamos en eso, muchachones. Ahorita ya acabo de terminar mi en vivo, estuve muy, muy solito. Pero, pues, duré por ahí una hora y media por ahí. Y ahorita voy a estar buscando, pues, una película chistosa, no sé, esta quizás. Quizás esta. Muchachos, acabo de poner una película de un tiburón. Ha de estar buena, vamos a verla. Hola, muchachos. Este, pues, estoy viendo la película esta de tiburones, ¿qué les digo? Pero me acaban de decir que se murió una persona cercana a la familia. Y me duele porque es, afecta al esposo de mi mamá. O sea, él es tan bueno. No, no lo merecemos. O sea, él es tan bueno y cualquier cosa que le duela a él, me duele a mí. Sí, netas. Se le acaba de morir su hermano y... Pobrecito. No, muchachos, no. Qué feo. No se habían enterado hasta varios días después. Esto pasó, dice que el jueves y hasta hoy se enteraron. Por el periódico, por las noticias o lo que sea. Ay, no, no, muchachos, no. ¿Qué haces? O sea, ¿cómo ayudas en esa situación? Porque, pues, yo le mandé un mensaje. Ahorita él va a estar hablando con toda la familia y diciéndoles y todo eso. No quiero llamarlo y molestarlo. O quitarle tiempo de hablar con su familia, su papá y sus hermanos y así. O sea, entonces le mandé mensaje. Yo te apoyo, o sea, no sé qué decirte, pero te apoyamos y... ¿Verdad? Pero, o sea, ¿qué haces? Quisiera yo poder ayudar en estos momentos. Porque él es muy importante en nuestra vida. El esposo de mi mamá... No, muchachos, ustedes nunca se van a hallar un esposo igual que el de mi mamá. Quiere a mi hijo como si fuera su nieto. El esposo de mi mamá es el abuelo de mi niño, ¿sí? Mi papá será su abuelo, pero no es su abuelo. Su abuelo verdadero es mi padrastro, el esposo de mi mamá. Ese es el abuelo de mi hijo. O sea, tanto así está esta persona en nuestra vida. Tanto nos quiere. Adopta a mi hijo. O sea, él adopta a mi hijo como si fuera su nieto. Y lo adora y lo ama. Y yo aprecio mucho, mucho, mucho al esposo de mi mamá. Entonces, el saber que su hermano de él se murió es horrible, muchachos. Es horrible. Voy a reflexionar ahorita. Ya son las 11.18. Estoy sola en la casa. No les digo que terminé bien vivo, pero me puse una película para distraerme. Porque no quiero ponerme triste por lo de mi situación. Y luego ahorita por esta situación que me acabo de enterar. Y entonces por eso puse una película así para distraerme. En medio de la película me entero, ¿verdad? Que se murió esta persona y pues qué horrible. Pero ahora no sé qué hacer. Si seguir con la película, terminarla de ver o qué. Porque si me meto en la cama ahorita voy a llorar y no quiero llorar. O sea, hoy se cumple un mes. Desde que mi esposo me dejó todo un show. Rapidito. Entonces, yo no ando tan chido, tan chido, tan chido, muchachos. Y tengo mis momentos que están bien y me siento bien. Y trabajo y grabo y bailo y hago lo que yo quiera. Pero luego al siguiente día o en la noche estoy otra vez de caída. Pero me siento bien de que ya se cumplió un mes. Dame otro mes o dos meses y voy a estar sana. Sanando. Porque ahorita yo estoy sanando y estoy poniendo espacio para mí. Para sanar. Pero nada más dame un mes o dos meses. Y ya voy a estar sana. Estoy segura. Ahorita quisiera poder ayudar a sanar a mi padrastro. Pero pues. Yo soy la única que está acá en México. Acá ya no hay nadie. Si, vamos a ver qué más trae este vlogcito, muchachos. Pues decidí ver la película para estraerme. Porque pues son las 12 de la noche. Estoy sola en la casa y. Madre mía. Aquí. Estoy viendo la película. Estamos aquí. Aquí. Yo sé que es de tiburones y. Ya se va a acabar la película y no he visto ni un mendio tiburón. Aquí. Estaba una hora, muchachos. De estos 50 minutos. Y como que ya vieron algo por ahí. Será la corriente. Dicen que vieron. Algo. Y que algo saltó. No, es un tiburón. Muchachos, ya apagué la computadora. Vendiga, película fea. Borrida. No, es un tiburón. 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 ¡Gracias!